Y por Dios, espero que tu profesor no tenga que salir de la evidencia. Esto es Operación Camperos. Tienes un minuto. Si, si, soy Bravia, no es que chicos. Supero la voz y... Ahí ves bien vos en la calle? Enseguida los Santos Customs. ¿Los ves no? Mirá allá donde está la piscina creo que es. Dale, paso. No hay nadie donde está la piscina. Bueno, por ahí. Tampoco es ahí exacto. Allá se va en un auto. No, no, pero los que están acá están por acá. Ahí abajo. Ahí abajo de nosotros, por acá. Acá, acá, acá hay otro. No está por el techo ese. ¿No? No. Camperos vayan a campear sabes a dónde, no? La re puta madre. No están abajo esto, nos están cagando. Está ahí, está metido el... El... No, 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 no. No, no. Nos van a dar. Oh. Decí que tenés un piloto de la puta madre, no? Que nos van a cagar a tiro. Me mareé la banda. ¿Nos la jugamos? ¿Hacemos una pasada? A los gomazos. Ahí va. Pasamos el preso. Vamos. Lo vi, lo vi, lo vi. No, 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 no. Ahí abajo. Ahí abajo hay uno. Ahí abajo hay uno. Sí, pero no me lo ve. ¡Saltá, saltá, 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 saltá! Bueno, me llevé a otro. No era así que me estaba apuntando. Oh, madre. Casi me da con el... Ah, como quieran. Como quieran. ¿Querés, Brian? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Acá hay mucho campeón. No, no, no. Brian no, eh. Pará que le mande un mensaje. Pará que me embagallo por acá. Y le mando un mensaje a Martín. Más bueno, ya me enviatela la invitación porque me están cagando a tiro todos los camperos estos. Sí, sí, sí. Nos están... Nos tuvimos que ir a buscar el auto, el helicóptero, boludo, porque nos estaban cagando a tiro de las azoteas nomás. No, pará que tengo uno acá. Si, te hago uno. No llegó. ¡No! Soy defensa... Defensa personal. Se lo tiene si no se cumple, eso es un ave, no se ha� morir, no se ha como presoiscologies de sonidos, pero no se publica mal. Esa.... Adiós... Para que volvamos. Que sea un ave, tenés un ave, tenés un ave. Gracias.